Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Candy y soy la doctora que te va a estar atendiendo el día de hoy. Cuéntame cómo te puedo ayudar. ¿Tienes mucho dolor en la garganta? ¿Dolor de cabeza y tienes mucho frío? ¿Sientes el cuerpo cortado? Ok, bueno, pues vamos por pasos. Lo primero que vamos a hacer es hacerte tu historia clínica o mejor dicho, hacerte unas preguntas personales. Son unas preguntas muy generales. Entonces, pues realmente son muy cortas, ¿te parece? Perfecto. Bueno, vamos a empezar con tu nombre completo. Disculpa el ruido, pero es que pues la dentista, la odontóloga está trabajando. Sí, entonces pues te parece si me das tu nombre completo. Perfecto. Fecha de nacimiento. Ok, entonces ahorita tú tienes 23 años. Perfecto. Ok, bueno, vamos a hablar acerca de antecedentes de los heredofamiliares. Esto quiere decir patologías, enfermedades que tu familia ha tenido, ¿ok? Te voy a dar una lista de enfermedades y tú me dices si tus papás o tus hermanos lo tienen. Vale. Ok, vamos a empezar. Diabetes. Tu papá. Hipertensión. Nadie. Algún problema de los riñones, algún problema renal. Antecedente de cáncer. Tampoco. ¿Alguien de tu familia cursa con depresión o ansiedad? Ok, bueno, ahora vamos con antecedentes tuyos. Vale. Padeces alguna enfermedad actualmente. Tomas algún medicamento. Ok. Alérgica a algún medicamento. ¿Alguna cirugía que hayas tenido? Ah, te quitaron tu apéndice. Te hicieron una apendicectomía. ¿Hace cuánto tiempo más o menos pasó eso? ¿Cuándo tenías? Ay, 15 años. Ok. ¿Te has roto algún hueso? ¿Te has caído? ¿Te has fracturado? Ok. Ahora vamos con otro tipo de preguntas. ¿Has estado expuesta a humo de leña? Ok. ¿En algún momento de tu vida tuviste tuberculosis o alguien de tu familia? Ok. Muy bien. Vale. ¿Tienes animales en casa? ¿Qué animalitos tienes? Perritos, gatitos y pollos. Ok. ¿Tienes todo tu esquema de vacunas completo? ¿Traes tu cartilla de vacunación? No. Ok. No te preocupes. Muy bien. Ahora sí. Ya que hicimos esto, vamos con tu padecimiento actual. Entonces, tú comienzas de dolor de garganta. ¿Hace cuánto tiempo? Antier. Ok. Estamos a 23. Comienzas del 21 de agosto. Ok. ¿Ese dolor cómo era? ¿En qué momento fue? Se me había olvidado hacerte una pregunta muy importante. ¿Tomas alcohol o fumas? Ok. Bueno. Ahora sí. Sigamos. Ok. ¿Este dolor de garganta era acompañado de algún otro síntoma? Dolor de cabeza. ¿Qué más? Ok. Tienes escalofríos en este momento. ¿Te tomaste en algún momento la temperatura en tu casita? No. ¿Tomaste algún medicamento en estos dos días? No, tampoco. Tampoco. ¿Dolor en los músculos, en las articulaciones. No, solo malestar general. Malestar general, perdón. ¿Tienes tos? No. ¿Estornudos? Tampoco. ¿Sientes que tardan los ojitos? ¿Estoy en contacto con algún paciente o alguna persona con contagio de COVID? No. Perfecto. ¿Tienes tus vacunas para COVID? ¿Cuáles te pusieron y en qué fecha fue? Muy bien. Bueno, pues ya que te hice todas estas preguntas, vamos a pasar a explorarte. En la entrada, mis compañeras de enfermería, te tomaron talla y peso. ¿Me lo puedes proporcionar, por favor? Gracias. Ok. Vale, mi tío. Bueno, pues vamos a empezar a revisarte. Lo primero que voy a hacer es escuchar tu corazón, escuchar tu frecuencia cardíaca, como se escuchan tus pulvoncitos. Vamos a revisar garganta, vamos a revisar que no tengas exudado en las anginas, como le suelen llamar. Entonces, vamos a empezar con la toma de tu saturación. Vale. Necesito que me pongas así tu dedito. Muy bien. Voy a colocar. Vamos a prender. Y lo vamos a dejar quietito, ¿ok? Vamos a dejar que hay que cargue un ratito. Y pues bueno, cuando te vayas a tomar la saturación, es bien importante que no traigas las uñas pintadas, que traigamos las manitas limpias. Ok. Estás saturando al 96%. Lo normal es saturar de 94 para arriba. Entonces, estamos bien. Además de que tienes una frecuencia cardíaca de 87, lo normal es de 60 a 100. Entonces, estamos bien dentro de esos parámetros. Listo. Voy a anotar tus signos vitales que te acabo de tomar. Bueno, ahora voy a tomarte tu temperatura, ¿ok? Mira, este termómetro de zapatito está al revés porque una pacientita me lo tiró hoy, entonces se rompió. Pero bueno, es completamente lo mismo. Vamos a ponerlo debajo del brazo, ¿ok? Lo colocamos así, con mucho cuidadito. Es lo que te voy a revisar, garganta. Entonces, muy importante, ¿vale? Voy a colocar mis guantes. Ok. Tienes 38.2. Definitivamente es fiebre. Nosotros decimos que es fiebre arriba de 38.3. Eh, 38, perdón. Y tú tienes 38.2, entonces definitivamente tienes fiebre. Ahorita te vamos a dar un medicamento especial para la fiebre. Ok. Necesito que estés tranquilito. Y vamos a abrir boca. Necesito que relajes lo más que puedas la lengua para que yo pueda revisar bien. Porque si tú no me permites revisarte bien, no vamos a poder ver bien qué es lo que tienes ahí dentro. Entonces vamos a hacer ver. Ah, pero saca la lengua lo más que puedas. Esta es una laparita, no te me asustes. Abrimos. Ah, si te lastimo, avísame, por favor. Muy bien. Aquí un poquito. Vamos a ver. Necesito que bajes bien la lengua, ¿vale? Porque si ya vi cuál es el problema tienes. Listo. Vamos a tirar esto. Tienes lo que conocemos como alginas, que no son alginas, son amigdalas. Las tienes agrandadas y tienes exudado burlento, quiere decir que tienes placas blanquecinas. Y eso es cuando hay una fuerte infección. Pero bueno, vamos a seguir viendo tu exploración física. Ahora vamos a escuchar cómo están tus pulmones, ¿ok? Necesito que estés bien tranquilito. Esto está un poquito frío, pero no sirve para escuchar tu corazón ni pulmones. Entonces, por favor, quédate quietito, ¿ok? Por favor, como que te bajas un poquito la playera, un poquito. No es necesario tanto. Y voy a escuchar tu corazoncito. A ver, por aquí. Ay, Dios. A ver, por acá. Ok. Bueno, corazoncito, estamos muy bien, ¿ok? Ahora voy a poner esto, ponte de ladito y voy a escuchar tus pulmones, ¿ok? Necesito que metas el aire por la nariz y lo saques por la boca, ¿ok? Entonces, vamos a empezar aquí, aquí atrás. Metemos aire y sacamos, suplemos. Un poquito más, una vez más, suplemos. Otra vez, suplemos. Y una última vez, inhalamos, suplemos. Ok. Bueno, los pulmoncitos se escuchan bien. Ahorita te voy a explicar qué significa, ¿vale? No escuchamos nosotros sibilancias. Las sibilancias para nosotros son como un silbido. Y los estertores es cuando hay moco en los bronquios o los pulmones, que sería eso, una neumonía, básicamente. Entonces, ahorita podemos decir que estás bien. Realmente no tienes estertores ni sibilancias. Dame un momento, nada más que el resto, ¿vale? Y bueno, pues ahora voy a tocar la parte de aquí de atrás, de tus oídos, debajo de tu mandíbula y también clavícula, ¿vale? Voy a ponerme gel antibacterial. Hay una mosca. Sí, hay una mosca. Ok, bueno, ven. ¿Te duele, me dices? ¿Te duele aquí? Sí, exactamente. Tienes aquí un cancle inflamado. Los cancles inflaman porque están defendiendo una infección. Ok, ok, sí tienes. ¿Te duele mucho? Sí. Ok, bueno, pues ahora sí te voy a platicar qué es lo que tienes. Ahorita vamos a hacer un cuestionario que es un criterio de centor, es un test, es un cuestionario que nosotros vamos llenando. ¿Esto para qué? Para que nos diga si la infección que tú tienes es una infección por virus o por bacteria. Realmente la más leve sería por virus y por bacteria. Es un poquito más complicado y largo el tratamiento, ¿vale? Pero de cualquier manera vamos a ver cuál es el tratamiento que te va a convenir a ti. Entonces vamos aquí viendo los criterios de centor. Estos criterios son para identificar una paringoamigdalitis que es una infección de la garganta y las anginas como lo conocemos normalmente bacteriana. Entonces cada criterio tiene un punto. Entonces vamos llenándolo y vamos viendo cuál es la probabilidad que tenemos de tener faringoamigdalitis bacteriana. Entonces vamos a empezar. Fiebre mayor a 38. Si tenemos un punto porque tenemos 38.2. Ausencia de tos también tenemos otro punto. Tú no estás tosiendo, ¿vale? Entonces ahí tenemos un otro punto. Adenopatías cervicales anteriores. Esto se refiere a los canclios. A los canclios que yo te toqué que están inflamados. Entonces ahí tenemos otro punto. Te vamos también ¿Qué?